Bueno, estamos con dos de los presidentes vecinales que estuvieron participando de la reunión que termina de realizarse por el tema seguridad. Mario nos comentaba que algunos barrios, importante cantidad de barrios, se han hecho presentes aquí para tratar este tema. Sí, sí, gracias a Dios. Fuimos cerca de 20 vecinales. Nos gustaría que estén las 41, por supuesto. Y bueno, es un tema o un flagelo que nos está perjudicando a todos. Y más, a grosso modo, ¿cuáles fueron los principales temas que se charlaron en la reunión en los referentes de seguridad? Bueno, en primera instancia es bueno la convocatoria, coincido, porque de alguna manera, si bien desde las vecinales tenemos poca posibilidad de acción concreta, sí de alguna manera queremos dejar plasmados nuestros reclamos hacia distintos puntos específicos de mal funcionamiento o cuestiones que nosotros vemos que se podrían mejorar del lado de la parte de la justicia, de la seguridad del Ministerio del Ejecutivo, del Ministerio de Seguridad, de la policía, tanto como la parte legislativa. Hicimos un debate bastante amplio, nos pusimos un poquito al tanto de la realidad de cada barrio. Y de alguna manera lo que podemos nosotros, lo que decíamos, es políticamente hacer un reclamo a las autoridades que sí tienen el poder de hacer esos cambios que hoy se necesitan para que empiecen a funcionar como sistema realmente, porque nosotros vemos que hay por ahí una descoordinación o siempre la pelota se tira a otro lado, la policía tiene sus limitaciones, luego llega la fiscalía que también por ahí tiene sus limitaciones. Entonces, de alguna manera tratar desde nuestro humilde lugar hacer el pedido de reclamo que hace nuestro vecino a nosotros, de que las cosas empiecen a funcionar mejor. Sin la presencia de funcionarios ni concejales, ¿esto se debió también a que la cuestión política no interfiriera en cuanto a sus reclamos? Claro, coincido con lo que dice Armando. O sea, la falta de respuesta que tenemos todos los vecinos, porque nosotros como presidentes vecinales también somos vecinos, nos lleva a que armemos reuniones entre los presidentes vecinales para tratar de ver cómo solucionamos esto. Es por eso que no invitamos a ningún político porque la seguridad es apolítica, el problema lo tenemos todos, a nadie le van a preguntar de qué partido político es antes de ir a asaltarlo. Entonces la realidad es que nosotros lo que queríamos hacer, tratar de juntarnos, ver la realidad de cada uno de los barrios, hacer propuestas para presentar a lo que es toda la parte del Estado y también comentar cuáles son las limitaciones que tenemos como presidentes barriales, porque muchas veces el vecino desconoce hasta dónde podemos llegar nosotros con nuestra función. Que somos más que un vecino, nada más que eso, es un nexo que hacemos con el municipio para trasladarle los reclamos y para presentar proyectos para posibles resoluciones. Bien, digamos, a cualquiera de los dos la pregunta. El municipio en su momento supuestamente decía que el problema era provincial, también ustedes han planteado la posibilidad de reunirse con los legisladores, como hicieron los concejales también para plantearles los problemas directamente desde los vecinos a ustedes. Sí, sí, o sea, a ver, nosotros no estamos diciendo quién es el responsable de lo que está pasando en Rafaela, nosotros lo que estamos proponiendo es que nos escuchen sobre todo, que nos incluyan, porque si no conocen la realidad de lo que está pasando en los barrios, es muy poco factible que solucionen el problema que tiene ese barrio, no sé si me hago entender, ¿no? Entonces, nosotros no le echamos la culpa a nadie, lo que nosotros estamos buscando es una solución. Después el Estado tendrá la responsabilidad de solucionarnos nuestros problemas, porque en realidad la seguridad es una responsabilidad del Estado. Después de que vamos a decir el Estado municipal, provincial o nacional, eso es otro tema. Que hay que aprovechar ahora que los tres niveles de Estado tienen el mismo color político y de que se puedan mejorar. A ver, una de las propuestas que había surgido era que sea un comando unificado operativo. Por ahí hay reuniones, pero no hay un lugar que, como visitó el Ministro y el Senador Mirabella, me parece bien por donde están encarando, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la mejor experiencia a nivel país, donde se pueden no solamente estar en el 9-11 la parte de policía, sino también la parte de guardia urbana, bomberos, emergencia, defensa civil, al poder estar los vecinalistas. Y todos aportar una mirada más integral del problema de seguridad, porque no es, como él decía, un solo responsable. Es una conjunción de problemas que es muy complejo y muy variado. Bueno, ahora sí, muchas gracias. Gracias a ustedes.